A ese nos lo mataron los caballeros de Clari. Terminó su guardia de la barricada y llegó a tomarse un café y ahí nos acribillaron. ¿Era su sobrino? Sí, es mi sobrino. ¿Qué familia deja su sobrino? Deja su esposa y como unos seis. Trabajaba en el aguacate. ¿En el aguacate también? En el aguacate. En los osos estamos todos y todos corremos riesgo de que nos maten saliendo a Guapan porque hay mucho templar y todo. El campesino asesinado solo tenía 34 años. Acababa de dejar el campo para trabajar de policía rural a las órdenes del comandante 5. Tras el entierro tienen mucho interés en que grabemos uno de sus mayores triunfos. Nos llevan al refugio del Chayo, el jefe de los templarios, el narco más buscado y peligroso de Michoacán. El trayecto está repleto de retenes. Vigilado día y noche por sus civiles armados. ¿Cuánto tiempo nos aventamos de acá a Caguato? ¿A Caguato? ¿En una media hora? ¿Más o menos? Gracias. Esta trinchera es de ustedes, ¿no? Sí. ¿Son las nuevas barricadas que están construyendo? Sí. Ajá. Estas son las nuevas. Penetramos en el santuario del temido narcotraficante. Estamos yendo a la fortaleza del Chayo, ¿no? Sí. Aquí era la zona de templarios, ¿no? De aquí para allá era todo del Chayo. Y era la parte que él tenía de lujo para tener caballos finos y ganado. Tenía 300 reces que eran color rojo y blanco. Ese solo color tenía en un potrero. El otro, puro ganado blanco. En cada potrero traía animales de un solo color. Él aquí donde yo que invitaba a todas sus amistades, la gente más importante de él. Aquí donde venía para presumirle pues lo que tenía. Pues aquí trajo a Juan Sebastián y ya está... ¿A cantar? A cantar. Juan Sebastián es un cantante muy conocido aquí, ¿no? Sí, Juan Sebastián y la artista Jennifer Rivera. El líder templario cae cuatro años después de que el gobierno lo diera por muerto. ¿Cómo le mataron al Chayo? ¿Cómo murió? No, no más. Yo no sé cómo, no más lo que... Dicen que fue un guardaespaldas suyo, ¿no? El que le disparó. Sí, es lo que todos dicen. Ficó uno de los mismos compañeros de él. ¿Dónde fue? Pues fue en un cerro para allá, para aquel lado. Es que para acá tenía que haber sido temprano. La inquietud del conductor nos preocupa. No, pero ahora se fue ya de aquí, pues aquí ya. ¿Qué dices? No, amigo, yo conozco cómo está el movimiento de que tiran de los cerros y todo eso, cuando saben que no es un vehículo de aquí, de la región. Tiene mucha gente todavía entre el pueblo, tienen un montón de gente todavía. Cuando pasa cualquier vehículo, pues ellos tienen comunicación. La gente sigue aquí, o sea, la gente no se ha movido. Hasta hace unos meses, todo el que osara acercarse al rancho del Capo, era secuestrado y ejecutado. José Luis, ¿pero tú crees que no es peligroso, no, venir ahora aquí? ¿Qué? ¿Que no es peligroso venir aquí ahora? Claro que sí. ¿Que sí es peligroso? Sí. Es que ustedes piensan que aquí nada más es venir y ya, empezar a meterse a la hora que sea a todos lados, ¿no? Dios nos cuida, no va a pasar nada. ¿Quieren mirar a toda la pared? ¿De qué ni ya abrieron la puerta? No sabría decirle, mire, aquí está Arón. Desde que murió el Chayo, los autodefensas custodian la finca de recreo del cártel. Cuidado. Sí, sí, sí. ¿Te puedes entrar? Sí. Ándele. Está muy bien. Vale, muchas gracias. Vale, está bien. Tenemos su permiso, pero los narcos acechan la zona. Y todos lo saben. Pues, no, no sería malo. Le sacan un susto. Por si acaso, ¿verdad? Sí, sí. Sí, 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 sí. Pues si nos acompañan, les agradeceríamos muy bien. Sí, por favor. ¿Qué está diciendo? Nos podemos llevar un susto. Llegamos a la fortaleza del Chayo. Ah, ahí está. En la entrada leemos Unión de Ejidos, una organización integrada por políticos y empresarios de la región. Las fiestas aquí eran disfrazadas de reuniones oficiales. Esto está abierto, o sea, aquí puede entrar cualquiera. Sí. ¿Y las cosas de dentro de la casa? También se llevaron las plumas. ¿Pero quién se las llevó? Las autodefensas. Cogieron todo lo que había dentro. Esto es lo que era para jugar gallos. Ah, para peleas de gallos. Apenas tenemos una hora de luz para grabar. Marce, no pasa nada porque estemos aquí, ¿no? Estamos pisando la propiedad de uno de los principales productores y exportadores de metanfetamina. Tienen corridas de toros también. Sí. Madre mía. Y aquí era la reserva de él para estar mirando para abajo. ¿Donde se ponía él era aquí? Sí. Arriba, vamos a ver. A ver. ¿Tenía familia él? Sí, sí tenía. ¿Tenía niños? Sí. Era súper joven. Tenía una hija, parece que ya grande. Habla del hombre que ordenó arrojar las cabezas de cinco personas en una pista de baile. Esto debe ser como habitaciones de invitados, tiene pinta, ¿no? El chayo es el primer narco que utiliza una doctrina pseudo-religiosa para reclutar y controlar a sus sicarios. Hay como restos de fiestas, ¿no? Hay como restos de fiestas, ¿no? Esto es una mesa para jugar al póker. Esto es como un libro que hizo él para poder, o sea, como con las bases de los caballeros templarios, ¿no? Eso ha de ser. Escribió un código de conducta para los miembros del cártel. Justificaba la sanguinaria violencia de su organización con la justicia divina. Presumía de proteger a Michoacán de otros grupos criminales. Yo acabo de decir que él era Dios. Que él se creía Dios. Sí, él se creía Dios. Tenía muchas casas, en cada rancho tenía una casa para él. ¿Fuera de México también? Sí. Con el chayo, el cártel adquiere un inmenso poder y penetra en capas enteras de la sociedad. En total, en los caballeros templarios, ¿cuánta gente podía fuera por parte? Pues yo creo que pudo haber habido a Renardón unos cien mil. Cien mil. ¿Cien mil? Sí. En cada pueblo tenían diferentes jefes. Como el chayo y la tuta eran los principales, en cada pueblo había un jefe. Él tenía aquí una pequeña casita donde dormía cuando venía aquí. Cuando se hacía las fiestas, pues ahí se quedaba. Él, personalmente, mataba a la gente. Sí. Cuando estaba alguien nuevo, él lo hacía para que vieran y supieran que se tenían que hacer las cosas. Sin pensar, sentada. Es hora de marcharnos. En cualquier momento, los herederos del chayo nos pueden pegar un tiro. Ya nos vamos, José Luis, tranquilo. ¿Cómo era él? Yo nunca lo conocí en persona. Pero lo que le hayan contado a otras personas. Pues que estaba bien presentado, decían las mujeres, y que era muy amable.